Buenas tardes Ana, Jim, buenas tardes, buenas tardes a todos. Entonces, bueno, se están celebrando en Buenos Aires esta edición de los Juegos Olímpicos de la Juventud, donde la República Dominicana con 20 atletas nos está representando en esta versión. Y tenemos desde Buenos Aires, Argentina, a Manuel Luna, director ejecutivo de Creando Sueños Olímpicos, Creso. Manuel, saludos hermano, un abrazo y cuéntanos después de este primer día que ya obtuvimos la primera medalla. Qué placer para Creando Sueños Olímpicos poder estar en sintonía de nuevo con todos ustedes a través de CDN. Un saludo muy especial a Ana Rosina y a Jim. Y la verdad es que ha sido un primer día soñado, no lo pudiéramos pedir mejor, con una medalla de bronce en los 67 kilogramos para Antonio Tornal en judo, un muchacho del club deportivo Naco que puso el nombre del país en alto, inmediatamente se hizo la bandera en el primer día de estos Juegos Olímpicos de la Juventud de Buenos Aires 2018. Y con la presencia en ese momento, además del presidente del Comité Olímpico Dominicano y del presidente de Creso, don Felipe Vichini, también el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, estaba viendo esta pelea. Nosotros nos sentimos sumamente orgullosos como Creando Sueños Olímpicos, de que judo, una disciplina que es de las disciplinas que apoya nuestro programa, haya sido la disciplina que inauguró este medallero y que además se consagra Antonio Tornal como el primer atleta de toda la historia del judo de República Dominicana que consigue una medalla olímpica, en este caso una medalla olímpica de la juventud. Manuel, y entonces hoy tenemos agendado badminton, vela, me hablabas acerca de la posibilidad de que vela no sea celebrado en el día de hoy, ¿eso ya se confirmó? Efectivamente, hay muy poco viento aquí en Buenos Aires y estamos ahora mismo en el centro de tenis, donde Nick Hart va a disputar su primera ronda en partido de dobles. También tenemos una posibilidad muy importante en levantamiento de pesas a las 4 de la tarde, que es otra disciplina que también apoya el programa Creando Sueños Olímpicos. Y Kitesurf tiene problema de viento, no está haciendo viento, es un día precioso, ayer hizo otro día precioso, pero sin viento, y están esperando a ver qué pasa, eso no se confirma. Lo que puede pasar, Manuel, es que de repente comience a hacer viento, entonces comiencen a hacer las primeras carreras. Son varias carreras que se hacen en esa movilidad, son varios días de competencia. En caso de que no se pueda competir en el día de hoy, entonces lo harían mañana y se computaría solo el día de mañana y el de pasado mañana, pero va a depender del tiempo, lo que diga el tiempo será lo que dictará esa competencia. Pero comenzamos con muy buen pie, como Creando Sueños Olímpicos y también Luisín Mejía como presidente del Comité Olímpico Dominicano, estamos súper orgullosos de la delegación dominicana. Manuel Luna, un abrazo, hermano, y seguiremos en contacto. Gracias a ustedes y gracias a CDN. Bueno, gracias, un abrazo. Ahí estuvo Manuel Luna desde Buenos Aires, Argentina, Juegos Olímpicos de la Juventud, ya primera medalla, esperamos más en nuestra delegación.